Vale, vale, todo bien No me parece que hay alguien más, ¿verdad? No, no lo creo A ver Vale, lo que sí necesito es un botiquín Uf, gracias Tengo un botiquín ¿No hay nada más de valor acá? ¿Como otro botiquín? Parece que no ¿Puedo llegar ahí? No, por acá no Vale, todo bien Eso es útil ¿Qué hay un botiquín ahí? G para lanzar, vale Vale, no hay nada por acá ¿Por qué es el botiquín? Munición de este tengo 55 Eso me pinta bien, la verdad Pero vale, todo bien ¿Qué hay un botiquín ahí? ¡Ostros! ¿Cuál es tu situación? ¡Me necesito ayuda! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? Joder, no lo he visto Ahí está Mierda ¿Dónde estás? Dime, ¿te maté? Vale Uf, doble pistola Pero ¿Puedo usar una? Doble pistola Vale Vale Todo bien Necesito munición Sí, necesito munición Vale, vale, vale Esto no va a alcanzar Para mucho ¿Verdad? Ahí arriba No parece que no hay nadie Creo que guardo este botiquín Para más adelante ¿No? Creo que sí Vale No hay nadie acá No hay nadie por acá No hay nadie por acá Vale Escúchale encaminar Vale Vale, vale Está ahí arriba Y si tiro ¿Una granada? ¿Sirvió? Contacto Mierda No sirvió Uf Vale Vale ¿No hay nadie más? Vale Parece que no Vale Todo bien Por favor Un botiquín o algo No, nada Vale Parece que no tengo botiquines Vale Todo bien Pero ¿Por dónde tengo que ir? Vale Sí, sí Tengo que ir por ahí Entonces Por acá Todo bien No hay nada Acá ¿Qué me sirve? Vale No puedo abrir esa Si ves una luz Que perpadea En un teléfono Actívalo Para escuchar Los mensajes Anacenados Vale Pero Yo creí que era Un botiquín O algo Tienes Tienes Un mensaje Eh Soy Chet De contabilidad Parece que nadie sabe Qué está pasando Pero por aquí Hay un montón de ruido ¿Vosotros habéis oído Algo por ahí? Fin de los mensajes Vale Chet ¿Qué hago con esto? Esto no se ve bien Lo sabía Objetivo divisado Demonios Ay demonios No tengo botiquín ¿Verdad? ¿Te moriste? Sí En esta tengo munición Solo 15 balas Vale Vale Todo bien Sigo vivo Eso es lo que importa Ok Necesito un botiquín Si no Ahorita mismo La palma Vale 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 Uf Bueno Un punto de control Es bueno y mal Al mismo tiempo Si un punto de control Es que ya pasamos Todo eso No importa si muero Pero llegar a un punto De control También significa De que va a haber Más movimiento Adelante Vale Algo de protección Munición ¿En serio Ni un botiquín? Oh si uno Y lo usamos Ahora mismo No me vendría mal Otro botiquín La verdad No hay ninguna De esas Jeringuillas ¿No? Para mejorar Creo que no Vale 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 Parece Que están Por acá Despacito Hay uno Abajo Hay otro Por allá Vamos No te escapes Ven a jugar Niño te moriste Parece que si Joder Ven 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 Demonios 29 de vida Y no tengo Más opciones ¿Qué hago? Esto me gusta Esto me gusta ¿Eh? Pero ¿Qué hago En cuestión De la vida? Vale Pasito Pasito Vamos 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 Con calma Con calma Con calma ¿Tú tienes arma? Aquí Vale Ahora No sé Si ir Por la puerta Allá O salir De acá Vale Vale Esto parece una trampa Definitivamente es una trampa ¿Y por qué me sigo acercando la trampa? A ver No Creo que por el otro lado Si o si es Creo Espero Vale 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 Con calma Los reflejos agudizados te darán Buenas ventajas de tus enemigos ¿Cuál ventaja si me voy a morir? ¿Servió de algo? No 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 Pero ¿Qué coño? ¿Por dónde entra? Ah Claro La otra puerta Vale 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 ¿Solo eran dos? No Vale Vale No eran dos Sí, sí Está bien Está bien Objetivo divisor Fuck No me creo Que me hayan matado Una vez Vale 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 Ahora sí que sí Otra vez Me agacho Probad la planta de arriba Sí, señor Vamos Acércate Vale Vale No me jodas ¿Sigues vivo? ¿Sigues vivo? Fuck 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 ¿Cómo es que puedo seguir vivo después de eso? Vale Vale Vale, vale, vale Todavía tengo mi chaleco Y tengo la vida Así que todo bien No tengo munición de la otra Eso es lo malo Demonios Vale Eh, si disparo Es mejor que dispare Mate a todos los que pueda Con la mira Sí Claro, claro Con el mudo ¿Cómo se llamaba? Con los reflejos agudos Si lo logro Voy a poder Vale Cojo esto Cojo esto Cojo esto Vale Vale La cosa es que Si ataco por acá adelante Ir por atrás Uff Pues me va a molestar un poco ¿No? ¿No? Vale Vamos a cargar Cargar Carga Vale Vale Yo creo que estás muerto Vale ¿Estás muerto? ¿No hay nadie más? Hola Vale Vale Parece que no Cambiamos de arma Vale 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 Todo tranquilo Todo bien Por ahí no puedo pasar Vale Vale Ahí va una puerta abierta Ya con las escaleras Vale Vale Todo bien Sigo comida Joder Hola ¿Qué eres? ¿Hay alguien ahí? Socio esto Estamos bueno No Aquí no hay nada Vale Joder Vale 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 Todo bien Señor Oh no 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 Ahí no me acerco ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Vale Esto viene bien Uf Ok Esto no es bueno No me digas que es mi equipo No 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 No